...Mexicano del Seguro Social, su delegación León, aquí en Revista de la ONU, están con nosotros María Teresa Luna Lázaro y Juan Gabriel Aceves, ellos vienen de la Oficina de Clasificación de Empresas de la Delegación Guanajuato del IMSS, gracias por estar aquí, bienvenidos. Esta es una oficina cuya labor realmente impacta mucho en la vida de las empresas y de los trabajadores, ¿no? Así es, muchas gracias antes que nada por el espacio, sí, impacta mucho sobre todo porque es un área de las ramas de aseguramiento del instituto, es la más importante, considerando que riesgos de trabajo amparan precisamente a los trabajadores, que a todos nos da el trabajo y el sustento, entonces por esa parte en la ley está como la rama número uno. Todas las ramas de aseguramiento, con excepción de esta, tienen cuotas fijas, primas fijas. Entonces, en cuanto a riesgos de trabajo, la cuota se mueve en relación a la siniestralidad. O sea, no es que un tipo de industria tenga ya una cuota de trabajo, sino que depende del historial de la empresa o ya hay por definición algunas empresas que tienen riesgos más altos que otras. Lo que pasa es que dentro de la ley del Seguro Social nos establece actividades y clases que nos mandan y nos refieren al reglamento de clasificación de empresas. El artículo 196 nos refiere a una serie de actividades que las empresas pueden desarrollar. Esas actividades que las empresas desarrollan los ubican de acuerdo a su actividad en una clase y fracción determinada. Entonces, la clase es la que le va a dar al patrón una prima media, ya sea en un inicio, cuando se registra, se inscribe por primera vez o cuando cambia de actividad. Esta clase le va a permitir entonces iniciar con una prima determinada. Esa prima determinada la va a ir moderando de acuerdo a su... durante el tiempo, de acuerdo a su siniestralidad. Esta siniestralidad le va a permitir aumentar la prima o disminuirla. Ya sea aumentarla hasta un máximo de un 15% o disminuirla a un mínimo de 0.50. Entonces, esa es la... O sea, dentro de las mismas clases varía dependiendo del historial de la empresa. De acuerdo al historial de la empresa. El costo de la prima. Así es. Aquí es importante que cuando un trabajador está en una empresa, bueno, pues sepa qué tipo de empresa es, porque si ocurre un accidente y la empresa no paga la prima adecuada, él no recibirá la atención adecuada. ¿Esto pasa así o cómo es? ¿O él igualmente recibe atención si sufre un accidente de trabajo? El trabajador siempre va a tener la cobertura. Aquí lo que sucede es que la empresa quedaría como a lo mejor incumplida en cierto modo al tenerlos registrados a los trabajadores con un grado menor a la siniestralidad a la que se ven expuestos. Entonces, al trabajador, él no tiene problema, el instituto va a protegerlo en lo que corresponde. ¿En qué? En otorgarle las prestaciones médicas, quirúrgicas, de rehabilitación, incluso pensiones, si así lo requiriera, con unas cuantías superiores a una enfermedad general. Entonces, el trabajador siempre va a estar protegido aquí, más bien invitar a los patrones a que se protejan ellos ante un acto de fiscalización o un acto de coerción de parte del instituto por registrar indebidamente a sus trabajadores. Entonces, informarles que no es tan gravoso a veces que informen al instituto que hubo un siniestro en su empresa. ¿O sea, ellos no pueden desde antes decir mi actividad tiene ciertos riesgos o no los tiene, si no es hasta que ocurra un evento? No, la actividad, la empresa cuando se inscribe por primera vez… Pero yo manejo explosivos, digo, vendo las minas de Guanajuato y tramita… El catálogo que le decía, el artículo 196 del reglamento, refiere todas las actividades. Entonces, la empresa se va a autoclasificar y va a decir, yo encuadro en esta fracción. Ahí entraría una actividad nuestra de decir, bueno, si encuadras o no encuadras, si encuadras te quedas como lo manifiestas, pero si no encuadras te rectifico tu clase. ¿Y lo revisan? ¿Ustedes fiscalizan esto? En dado caso de que exista una papelería que maneja explosivos, pues obviamente nos va a llegar la información de que el trabajador recibió un siniestro distinto al de una papelería y en esos casos es cuando nosotros entramos en la facultad de revisión. Y ahí ya hay temas de molta y cuestiones colectivas. Así es, viene una serie de actividades de fiscalización. Ahora, bueno, hay cosas muy claras. La posibilidad de accidentes en cierto tipo de empresas, donde se manejan, no sé, maquinaria, líneas de producción o las constructoras, etc. Pero el tipo de empresas que manejen, por ejemplo, déjenme decirles, solventes químicos y que a la larga la exposición a este tipo de sustancias le provoque al trabajador un daño físico, no inmediato, sino… o una empresa que maneja una cuestión radioactiva, un laboratorio médico, etc. ¿Esto también está contemplado? Así es, el instituto cataloga de tres maneras diferentes los riesgos de trabajo y este tipo de exposiciones a los que están comprendidos esos trabajadores, están catalogados como una enfermedad profesional o de trabajo, que no es inmediata, sino proviene de la acción continuada de una exposición o de una actividad, a lo mejor un movimiento repetitivo genera un desgaste articular, este se cataloga como una enfermedad. La diferencia es que el accidente es súbito, repentino y la enfermedad es derivado de la acción continuada. Pero está previsto. Está previsto. ¿Qué tal anda el cumplimiento de nuestros patrones? O sea, ¿la gente va ahí voluntariamente si da toda la información que se necesita? ¿O dentro de esta cultura que de repente padecemos hay que andarlos revisando? Sí, precisamente revisando cifras de cómo nos fue el año pasado, tuvimos alrededor de 13 mil patrones obligados a declarar. De esos 13 mil, solamente 7 mil y fracción declararon. Entonces, fue el 53% de los obligados. Todavía nos quedamos abajo. ¿Estos 13 mil patrones entrarían en riesgos de trabajo? No, a lo mejor declararon la prima que les correspondía. De esos, nada más corregimos mil 53 patrones en todo el Estado. Entonces, de los que cumplieron fue bueno, fue buena su determinación. Aquí lo que nos está llamando la atención es que hay muchos patrones que debían de haber presentado declaración de patrones con menos de 10 trabajadores, no lo hacen y no ven una disminución de sus primas. Entonces, ello les implicaría un ahorro. La invitación a los patrones es esa, que cumplan con la presentación para que esa prima vaya disminuyendo y estén alerta. ¿Hay orientación por parte del Instituto para hacerlo? Así es. Así es. Vamos a estar toda la mitad del mes dando asesorías. Hoy mismo en Canacintra hubo una. Mañana en Celaya, en el hospital en la 4. El lunes. En la 4 de la IMSS. La instalación estatal del IMSS, pero nos estamos apoyando, ellos nos van a prestar sus instalaciones. Aquí en León, en la CISEC. Así es, en la CISEC. Y a las personas que les interese, es a público en general, no tiene ningún costo. Y todas sus dudas, ahí se las resolvemos. Si alguien no tuviera posibilidad para existir, pero considerara autoinformarse, las páginas de internet del Instituto proveen esta información. Así es, en el portal del IMSS se subió un cúmulo de información, incluso una aplicación, donde los patrones pueden ir, pueden elaborar su determinación, bajar el archivo en dispositivo electrónico, imprimir sus formatos y presentarlos en ventanilla. En IMSS.gob.mx. Así es, y es importante ese archivo electrónico, que el año pasado el 95% de nuestras determinaciones fueron electrónicas, entonces es muy bueno el cumplimiento y muy importante, porque ello nos permite a que no hagamos capturas. Entonces, en la captura se iban datos erróneos. Entonces, ahí no se corre a 10 días. Entonces, esta es una campaña, empezando el año, de información. A ver, hay una pregunta que puede resultar interesante para nuestro público. ¿Qué ramas industriales son las que padecen la mayor siniestralidad en Guanajuato? No tenemos… bueno, obviamente construcción es una de las ramas que más accidentes puede tener, ¿no? Aquí lo importante es que todas las áreas, todas las empresas están supertasadas. Las empresas de distribución que tienen muchos vehículos y empleados en carreteras. Bueno, sí, obviamente las empresas transportistas sí tienen una gran cantidad de siniestralidad. O que tienen un área de transporte, ¿no? Sí. Los almacenes, por ejemplo, también tienen una gran cantidad de siniestralidad. Todas las empresas pueden tener una gran cantidad de siniestralidad. Las mineras. ¿Sobre todo en Guanajuato? Bueno, atendiendo la pregunta que usted hacía en un principio, bueno, las mineras, con el transcurso del tiempo, los trabajadores van teniendo una enfermedad en los pulmones. Entonces, esa enfermedad se les va atendiendo y obviamente es responsabilidad de la minera. Entonces, las clínicas de Guanajuato detectan sobre todo estas situaciones. Así es. Y aún es importante que sepan los trabajadores que aunque ya los hayan dado de baja, ya no trabajen con la minera y presentan reacciones de enfermedades que hubieran contraído en la minera, se les atiende en rama de riesgos de trabajo. Hablando de la industria minera, se está dando mucho el fenómeno del outsourcing, de trabajadores que llegan de fuera y que ya no están permanentemente ahí. ¿Esto les ha impactado a ustedes también? ¿A estos trabajadores tienen todas las prestaciones? ¿Gozan del seguro? Lo que pasa es que ahí más bien observamos una parte de evasión de parte de patrones. ¿Por qué? Porque se nos esconden a los trabajadores. Vamos a los domicilios y no hay nada. Es una oficina con una secretaria y a los trabajadores los traen ubicados en distintos centros de trabajo. Entonces, es muy difícil como que agarrarlos y meterlos en cintura esos patrones. Lo que sí es que ya se están realizando algunas gestiones de fiscalización para detectar ese tipo de empresas. Los patrones lo que tendrían que hacer es tener de acuerdo a la actividad a donde van a desempeñarse los trabajadores, ubicar su clasificación. En cambio, lo que vemos es que los manifiestan como si fueran personal técnico, que es la clase mínima, la uno, cuando a veces los tienen prestados en una minera incluso. Es todo un tema, ¿no? Y que principalmente… Que toca otra área del instituto. Es otra área del instituto. Pero principalmente aquí la responsabilidad obviamente es para la empresa, pero también es para los trabajadores, porque los trabajadores tienen que estar muy al tanto de lo que ellos están haciendo con su empresa y con qué empresa están. Entonces, si ellos se acercan con nosotros y dicen, yo adquirí esta enfermedad con cierta empresa, aunque pertenecía al outsourcing, bueno, pues entonces recordemos que existe una responsabilidad solidaria por parte de la empresa hacia el outsourcing. Entonces, ¿quién es culpable? Pues viene siendo la empresa donde adquirió la enfermedad. Entonces, eso es lo que finalmente se está fiscalizando. Muy bien. Yo les agradezco que nos hayan informado de todo esto. Recordando nada más antes de terminar, ¿dónde van a ser algunos de estos eventos? En León, aquí en Celaya, para que estén atentos quienes estén interesados, ¿no? Sí, aquí en Celaya, en Salamanca, también tenemos el día 11. ¿Es a lo largo de este mes de febrero? Sí. Todo el mes de febrero tenemos las capacitaciones. ¿Y en San Miguel de Allende también? ¿Lo pueden recibir información en las delegaciones? Bueno, no son delegaciones. En las subdelegaciones. Sí, sí. Hacer hincapié en que la delegación estatal, así como las subdelegaciones correspondientes, estamos dispuestos a dar la asesoría pertinente a cada uno de los casos. Entonces, estamos abiertos, estamos aperturados a poderles dar la atención para que puedan estar en tiempo y forma presentando su declaración. La declaración se termina el día 2 de marzo, por ser día inhábil el día 28, de acuerdo al Código Fiscal. Entonces, tenemos hasta el 2 de marzo, pero hacer hincapié en que no se esperen a los últimos días del mes para presentar sus declaraciones vía internet, porque se saturan los sistemas y entonces van a tener que hacerlo en el transcurso de la noche o la madrugada, porque es todo un 20 mil patrones. Muy bien, María Teresa y Gabriel, muchísimas gracias por acudir aquí a la revista de la ONA y este es el espacio del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Zona Franca. Voy a continuar, tenemos temas de cultura, tenemos más información, también vienen representantes del Instituto Estatal de Ecología para hablarnos sobre los humedales, los que prevalecen en el Estado, cómo hay que cuidarlos. Regresamos.